¿Alguna vez has deseado algo tan intensamente que casi sienta que puedes saborearlo? ¿Crees que tienes el poder de atraer lo que quieres a tu vida a través de la visualización? En este vídeo, exploraremos el método de visualización, una poderosa técnica utilizada para manifestar deseos y llevarlos a la realidad. La visualización es una práctica que implica usar tu imaginación para crear imágenes mentales vívidas de lo que deseas. Se basa en la idea de que tus pensamientos e intenciones tienen el poder de manifestarse en la realidad física. Al visualizar tus metas y deseos como ya se lograron, puedes activar la ley de la atracción y atraer esas cosas a tu vida. El primer paso en el método de visualización es definir claramente lo que se quiere atraer. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus deseos y establecer metas específicas y medibles. Cuanto más detallado y específico puedas ser, mejor esto permite que tu mente subconsciente cree una imagen clara de lo que quieres. Una vez que hayas definido tus deseos, encuentra un espacio tranquilo y confortable donde relajarte y concentrarte. Cierra los ojos y respira profundamente para centrarte. A medida que continúas respirando profundamente, comienza a visualizar tu resultado deseado. Imagínese ya experimentando y disfrutando del cumplimiento de su deseo. Utilice todos sus sentidos para crear una imagen mental vívida y detallada. Vea los colores, escuche los sonidos, sienta el tacto, pruebe los sabores y huela los aromas asociados con su deseo. Mientras continúas visualizando, asegúrate de involucrar tus emociones. Siente la alegría, la emoción y la gratitud como si tu deseo ya se hubiera convertido. En realidad esta carga emocional es esencial para señalar al universo que realmente crees y esperas que tu deseo se manifieste. Para mejorar su práctica de visualización, también puede incluir afirmaciones y declaraciones positivas. Repita afirmaciones empoderadoras relacionadas con su deseo, como soy digno de mis deseos, atraigo abundancia sin esfuerzo o estoy viviendo la vida de mis sueños. Es importante tener en cuenta que la visualización no es un evento de una sola vez para maximizar su efectividad. Haz que sea una práctica diaria. Pasa unos minutos cada día visualizando tus deseos con el mayor detalle y emoción posible. La consistencia es clave para reprogramar tu mente subconsciente y alinear tu energía con lo que quieres atraer. Además de la visualización, tomar acción inspirada es crucial. Si bien la visualización le ayuda a crear una visión clara de sus deseos, es importante tomar medidas intencionales hacia sus objetivos en el mundo físico. Utilice su práctica de visualización como una fuerza guía para informar sus acciones y elecciones. La visualización es una poderosa herramienta que ha sido utilizada por individuos exitosos a lo largo de la historia para lograr sus sueños. La famosa cita, lo que la mente puede concebir y creer, puede lograr, captura la esencia del método de visualización. Tenga en cuenta que la visualización es un viaje personal y los resultados pueden variar. Requiere paciencia, creencia y coherencia. La línea de tiempo de manifestación de cada uno es diferente, y es importante confiar en el proceso y abrazar el viaje hacia sus deseos. El método de visualización no se limita a los deseos materiales o logros externos puede aplicarse a diversas áreas de la vida, incluyendo las relaciones, la salud, el crecimiento personal y el desarrollo espiritual es una herramienta versátil que puede adaptarse a sus aspiraciones únicas. Mientras continúas con tu práctica de visualización, recuerda mantener una mentalidad positiva y separarte del resultado. Confía en que el universo te traerá lo que es mejor para tu bien más elevado a veces, lo que atraes puede no ser exactamente como lo imaginaste, pero confía en que sea parte de un plan mayor. La visualización es una puerta de entrada para acceder al poder dentro de ti para manifestar tus deseos al combinar la imaginación, las emociones positivas y la intención enfocada. Puedes alinear tu energía con el universo y atraer lo que quieras a tu vida. Abraza el método de visualización como una herramienta para la transformación y observa cómo tus sueños se convierten en realidad. Ahora que comprende mejor el método de visualización, exploremos algunas técnicas y consejos adicionales para mejorar su práctica y amplificar su poder de manifestación. Una técnica eficaz es crear un tablero de visión. Un tablero de visión es una representación visual de tus objetivos y deseos. Reúna imágenes, citas y símbolos que resuenen con su visión y cree un collage que pueda mostrar en un lugar prominente donde lo verá todos los días. Otra técnica es el scripting. El scripting implica escribir una narrativa detallada o una historia de tu resultado deseado como si ya hubiera sucedido. Esto ayuda a solidificar tu visión y fortalecer tu conexión emocional con tu deseo. Las afirmaciones son otra herramienta poderosa para reforzar creencias. Intenciones positivas repiten afirmaciones que se alinean con tus deseos, como estoy atrayendo abundancia a mi vida o estoy viviendo la carrera de mis sueños la coherencia y la repetición son claves para que las afirmaciones se hunda en tu mente subconsciente. La visualización también se puede mejorar mediante el uso de meditaciones o visualizaciones guiadas encuentre grabaciones o videos de meditación guiada que se alineen con sus objetivos y sigan su camino mientras se sumerge en la realidad deseada. Incorporar la práctica de la gratitud en su método de visualización puede aumentar exponencialmente su efectividad tómese unos momentos antes o después de su práctica de visualización para expresar gratitud por las cosas que ya tiene la gratitud abre los canales para que fluyan más bendiciones en su vida. A medida que continúa su práctica de visualización puede encontrar desafíos o dudas en el camino es importante mantenerse resiliente y mantener una mentalidad positiva rodéese de personas solidarias y con ideas afines que puedan elevarlo y alentarlo en su viaje. Recuerda celebrar hasta las más pequeñas victorias en el camino reconoce y aprecia el progreso que has hecho y las manifestaciones que ya han llegado a tu vida este refuerzo positivo impulsará tu confianza y motivación para seguir visualizando. También es esencial dejar de lado los apegos al resultado confía en que el universo tiene un plan para ti y que todo se está desarrollando en el momento divino rendirse al proceso permite una mayor facilidad y flujo para manifestar tus deseos. Un aspecto importante de la visualización es el acto de autocreer que eres digno de tus deseos y que tienes el poder de manifestarlos cultiva el amor propio y la confianza en ti mismo sabiendo que eres merecedor de toda la abundancia y felicidad que la vida tiene para ofrecer. A medida que visualizas presta atención a cualquier conocimiento o mensaje intuitivo que pueda llegar a ti el universo puede proporcionar orientación y dirección a través de sincronicidades signos o una sensación visceral confía en tu intuición y toma medidas inspiradas cuando se alinea con tu visión. Por último la paciencia es clave en el proceso de visualización manifestar lleva tiempo y puede que no suceda de la noche a la mañana confía en el momento del universo y ten fe en que tus deseos están en camino hacia ti permite que el proceso se desarrolle naturalmente y se mantenga comprometido con tu práctica. El método de visualización es una poderosa herramienta que puede transformar tu vida al aprovechar el poder de tu imaginación y combinarlo con la intención enfocada y la energía emocional tienes la capacidad de manifestar tus deseos más profundos. Mientras continúas refinando tu práctica de visualización recuerda que tienes el poder dentro de ti para crear la vida que realmente deseas abraza el proceso mantente comprometido y confía en tu capacidad para atraer lo que deseas a tu realidad. Así que respira hondo cierra los ojos y deja que tu mente pinte el cuadro de la vida que quieres vivir visualízala con vívidos detalles siente las emociones que vienen con ella y observa como tus deseos comienzan a desplegarse ante tus ojos. El método de visualización es un viaje de autodescubrimiento crecimiento y transformación abrazarlo con el corazón abierto y observar como el universo conspira para darle vida a tus sueños. Y ahora te invito a tomarte un momento para sentarte en silencio y visualizar tus deseos deja que tu imaginación se desboque y permite que se desarrolle la magia de la visualización recuerda el poder de manifestar tus sueños yace dentro de ti.